Está con nosotros en línea el presidente del Deportivo Cali, ¿pueden saludarlo? Lo escucha el presidente. Dale Gato, porque estoy entrando a Pedale. Presidente, un placer, te saluda el Gato Arce, ¿cómo van las cosas? Muy bien, gracias a Dios, con salud, que es lo más importante, dejándole lo mismo para ustedes y sus familias, que se esté cuidando mucho. Venga, yo no voy a arrancar por el lado del Deportivo Cali esta entrevista, te habla el Gato, presidente. No lo voy a arrancar, voy a arrancar felicitando el trabajo que están realizando ustedes, donando unos mercados para la gente más necesitada, porque sé que no paran. Y en estos momentos es donde tiene que salir ese alma de dar, porque bastante hemos recibido algunos, presidente. Muchas gracias, sí, estamos muy bendecidos y tenemos que colaborar, que es solidario, si es una iniciativa que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Gracias. 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 En ese sentido, Roa, ¿volvería al Deportivo Cali? Pues por lo menos inicialmente, va a haber un problema en el Deportivo Cali. ¿Qué es el caso ante el Deportivo Cali? ¿Pero los derechos federativos y económicos volverían al Deportivo Cali. ¿El El jugador no por ahora? No, pero no volvería. Ellos volverían de todas formas... ¿Qué sigue siendo el Deportivo Cali? Ah, bueno. En Rllie, simplemente en los derechos federativos continuarían siendo el Deportivo Cali. Cuando usted habla de otras instancias, presidente, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Parte jurídica y demás? Oiga, presidente, ¿cómo hizo usted? Creo que fue el primero de los presidentes del fútbol colombiano para cuadrar la nómina, para sentarse con el enviado de los jugadores y definir esto va a pasar y que los jugadores le digan listo, no hay ningún lío. ¿Cómo logró eso? No, pues no creas que tampoco fue así tan fácil. Ah, bueno. Sí, tuvimos varias, unas cinco o seis sesiones trabajando, no creía flojo. Fue un acuerdo que igual llegamos de manera temporal porque estaba sujeto a revisión mes a mes. Incluso ya este mes haremos la primera revisión y pues desafortunadamente la noticia es que tenemos que seguir profundizando y avanzar. Necesitemos que radicalizar un poco más el acuerdo porque no tenemos la claridad del panorama, no hemos tenido, no hemos recibido los pagos y pues ya la caja no nos está aguantando, no nos va a aguantar. Así que vamos a tener que ir un paso más allá. No me gusta tener que anunciarlo por la radio, pero si ellos ya saben que yo estoy otra vez arrancando, vamos a arrancar conversaciones otra vez. Pero espéreme un segundo, cuando dice que vamos a arrancar conversaciones de nuevo es porque te había pactado tener unos tiempos, ¿no? Sí, lo que se pactó es un acuerdo que es una reducción de salarios, pero con una cuenta por pagar, unas condiciones que alivian a la caja temporalmente, pero no nos susten el efecto estructural de fondo. Yo el compromiso mío que siempre he hecho con ellos es que yo voy a alargar y estirar hasta el máximo que el Departido tenga, pero es que sencillamente en un momento donde no hay claridad en el panorama, donde no hay tiempo todavía de reanudación, en donde yo tengo ya mis ingresos frenados prácticamente, prácticamente en el suelo. Bueno, entonces me obliga a revisar otra vez la situación porque cuando no hay, no hay, ¿qué más va a decir uno? Entonces yo tengo que ser responsable. Por eso les había dicho a ellos, si hay una reanudación de los torneos en el mundo y en alguna liga que a nosotros nos empiezan a llegar los pasos de las cuentas posturales que tenemos y se empieza a normalizar, pues entonces yo, ya me de una ralentización del acuerdo, es decir, empezar a normalizarlo o una radicalización en el defecto de que no se normalizaran. Desafortunadamente no se están normalizando los pasos, los ingresos no están llegando, las cuentas por cobrar ya nos han anunciado, los equipos no van a llegar, los softwares no están en capacidad de aportar, no lo oculto, son muchas situaciones apretadas, empresas de camisetas, academias, por todos lados no tenemos ingresos. Tenemos muy poquito ingresos, hubo un pequeño auxilio de la Conebol, pero si ustedes analizan la nómina nuestra, eso no alcanza ni para, es una semana de nómina. Entonces el problema de los equipos grandes es bastante complejo, no nómina que nosotros no podemos aguantar, no estamos solo en este paseo, tengo entendido que Junior estaba bastante complicado, está tratando de también llegar a unos acuerdos, con sí mismo está Nacional, Medellín, Presidente, Presidente. Es que cualquiera puede pensar, yo estuve leyendo, cuando se habló de la Conebol y la entrega del dinero a los clubes, se habló también de apoyo de la FIFA, pues la gente dice, esos manes están recibiendo plata, ¿cuál es la lloradera? ¿Por qué se quejan tanto? Usted lo acaba de decir, eso que se aportó, estirándolo, alcanza para una semana, o para cuántos jugadores, los 287 que le correspondieron al equipo tipo A, es decir, que se soluciona muy por encima cositas. Pues sí, o sea, la nómina nuestra son 1.500 millones de pesos de salario, pues hay una matemática, es una semana de salario. Yo estoy hablando solo del plantel 1, del equipo profesional, ni siquiera estoy hablando de toda la organización, el costo de la organización es mucho mayor a solo la nómina salarial de los jugadores. Entonces, claro, y como dijo yo, si acababa yo regalado, entonces en mi ambiente ellos son bendecidos, es decir, más que agradecidos, la verdad que pues uno tiene que decir las cosas con claridad y muy agradecidos con esa ayuda, pero es que no nos solventa estructuralmente la coyuntura. O sea, para ser más claros, ¿cómo va esta situación? ¿Ya no es firmar un papel de cuenta por pagar? Que fue lo que se hizo con los jugadores, sino radicalmente en cuanto se van a bajar y que quede así hasta que esto denormalice. Sí, eso es lo que vamos a pretender, vamos a buscarlo de la mejor manera, de manera consensual, de mucho acuerdo para que podamos mantener a los jugadores. Yo voy a tener un compromiso de que en la medida que vayan llegando recursos, incluso les estaba bien cierto de que les puedo dar los números de las cuentas para que ellos tengan un veedor, un revisor, para que entiendan la situación, porque a veces pareciera que no quieren entenderla, ¿no? La parte es complicada, porque yo he sufrido mucho con esto, no solo con los jugadores, sino con los hinchas, los socios, no entienden muchas cosas que son complejas y el truco de caja, son los recursos que existen, están o no están. Uno quisiera que estuviesen ahí, pero cuando no están, no están. No es capricho, sino obligación. Presidente, precisamente hablando de ese tema, ustedes están esperando que se reanude el fútbol profesional colombiano. Sobre las declaraciones del ministro de Salud, que habla de que este año no habría fútbol, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Son apresuradas esas declaraciones pensando en cuánto perjudicaría a los equipos y tal vez desconociendo de que en Europa ya se va a reanudar el fútbol dentro de poco? Sí, o sea, yo soy muy respetuoso de las ordenanzas y los decretos y toda la realidad que están cumpliendo. Son los expertos. Quisiera creer que no es así, porque para nosotros sería gravísimo. Ya ahí entraríamos en una situación demasiado compleja y ya tendríamos que empezar a pensar en otras figuras jurídicas que ya sería prácticamente el principio del fin para el fútbol. No lo veo con buenos ojos, porque pues acabaría con nuestra industria. Correcto. Bueno, he leído, presidente, que el Cali le canceló el contrato a Hernando Arias, que lo sacó. Bueno, tantas vainas que en torno al Cali y al América que se arman un poco a veces de más. ¿Cuál es la realidad de las salidas y el efecto ya está causado, oficializada, del profesor Hernando Arias con tantos años en el Cali, hombre? No, el profe Arias en este momento sigue con el contrato. Nadie le ha cancelado el contrato a nadie. Pero no voy a hablar del tema. Yo me remito al comunicado que puse. Vamos a hacer unas conversaciones, unas negociaciones para una posible desvinculación laboral. ¿Todo tiene que ver con el factor económico, que eso hoy por hoy es vital, presidente? No, con respecto a ese tema no puedo hablar, ni voy a hablar. Ese tema ya se ha tratado en otras instancias y no puedo hablar exactamente nada como el presidente. O sea, que no puedo opinar ni comentar en absoluto nada con respecto a ese tema. Presidente, para usted en su interior, a los otros integrantes de lo que le llaman el G8 en el fútbol colombiano, ¿para cuándo debería reanudar el fútbol respetando todos los protocolos para que la vaina no se quiebre? Pues nosotros habíamos aspirado que el gobierno considerara el protocolo, que por demás es uno de los más, me dijeron que es el más completo que se haya presentado en todas las industrias, muy profesional, un grupo de expertos interdisciplinarios con asesoría externa. Estamos aspirando que respondiera, por decir, un mes para hacer el análisis respectivo. Y así que nosotros estamos considerando que pudiésemos estar hablando de mitad de junio, pudiese ser una buena fecha para volver a comenzar. Gracias. Obviamente, habiendo analizado todo el tema desde la perspectiva de salud, que es lo que se obliga a tener. Ahora estamos viendo que hay una reanudación paulartina de las actividades y todos las medidas necesarias. pues estoy empezando a escuchar también regresando Alemania anunció mayo 9 Italia también está anunciando en Estados Unidos ya están empezando a hablar de la reanudación en el NDA y así sucesivamente pues pienso que nosotros debemos pegarnos a lo que obedezca a la lógica de lo que está sucediendo en los demás lugares y de pronto no vamos a hacer los primeros con ellos de India pero seguimos pegando a las iniciativas que va liderando otras ligas en el mundo Presidente las renovaciones de contratos que van hasta mitad de año quedan en riesgo con todo esto que está pasando porque tranquilamente un trabajador le puede decir al empleado hermano no lo renovamos y no tiene por qué acusarlo de nada simplemente terminó el contrato y no se renueva en el fútbol en el caso del Cali puede pasar igual Sí, claro puede pasar igual creo que va a pasar en todo el fútbol el gasto nos obliga a reestructurarnos y reorganizarnos en este momento creo que el plano deportivo tiene que pasar a un segundo a un segundo plano la parte deportiva ahorita hay que pensar es salvar el barco y esas son últimamente nosotros que tenemos un proyecto de canteras muy completo muy profesional y pues creo que en estos siguientes años mientras hacemos enderezar el camino pues podemos echar mano de muchos jugadores que tenemos ahí que tenemos un talento enorme ¿cuántos jugadores en porcentaje terminan en contrato con el Cali en mitad de año? ¿pocos? no, solo uno Darwin sí, Darwin yo quiero que Darwin continúe con nosotros estamos estamos en unas conversaciones con él pero por supuesto ajustado a las nuevas realidades Correcto Presidente Presidente Buenas tardes Felipe Felipe dame un segundo Felipe Paniagua está vinculado al Deportivo Cali ¿en qué aspecto, presidente? Felipe Paniagua hizo una asesoría un diagnóstico completo desde las canteras yo venía desde hace veníamos desde hace con la idea de hacer una necesaria y una reestructuración del área por el tema de que de que queríamos necesitamos optimizar los recursos necesitamos ser más eficientes y y contraté a un asesor que es Felipe Paniagua para que hiciera un análisis muy profundo área por área se ha levantado tres meses metido en 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 todas nuestras canteras con Cayudo ayer hicieron un diagnóstico muy extenso es un asesor externo hizo un diagnóstico y es un documento bastante completo con la idea de optimizar los recursos de tener igual o mejor producto pero con menos recursos presidente muy buenas tardes hace instantes hace una hora aproximadamente el fútbol argentino decidió que ya no va más que lo dan por terminado y usted sabe que es muy usual que en Colombia copiemos lo que pasa en Argentina si a usted a Marco Caicedo le dicen que esa es la decisión ¿cómo lo tomaría? no al lado de agua fría estaría estaría pues a revisar entonces ya un plan pues bastante agresivo para poder salvar la institución ahora el micro ahora lo petiso ahora lo estamos hablando de que Argentina determinó acabar el torneo que se estaba jugando de cierto de cierto correcto de eso es como si la mayor dice por ejemplo hoy el semestre un ejemplo el torneo de 2017 de 2020 primer semestre se da por terminado esa es la situación presidente bueno pues tampoco me gustaría porque la campaña nuestra venía muy bien y veníamos sin ritmo estamos a un partido entre los tres primeros veníamos pues marchando a buen ritmo pero eso es secundario en este momento yo creo que lo principal es intentar reanudar y volver a jugar fútbol y ya eso será marginal frente a lo vital y esencial que puede reanudar volver a jugar usted hoy hoy se lo pregunto porque lo sentía así hoy cambiaría todo el concepto de fútbol en qué sentido con esta pandemia esta situación la crisis económica a todo nos toca primaría más la conservación de la institución lo económico salvándola por encima de lo deportivo cuando hablamos de deportivo sacrificar digo grandes jugadores contrataciones y pelear títulos acaso no los títulos los vamos a pelear siempre eso sí será con canteja o con cualquier equipo la responsabilidad mía es que el presidente del deportivo es un delegado de la asamblea que son los socios como administrador tengo una primera única misión y es guiar el patrimonio de la organización siempre hablé del tema del balance entre los deportivos financieros balance de gusto siempre he hablado que eso es una especie de ciencia y alquimia y tiene no es fácil encontrar ese punto creo que este año lo habíamos logrado muy bien habiendo rebajado significativamente la nómina monta conformamos un equipo muy competitivo con el presupuesto más bajo de los últimos años con toda la responsabilidad del caso buscando ese balance pero como la situación económica termina deteriorada pues tengo que seguir buscando ese balance sano para la organización es un balance uno no puede decir ni lo ni tan como dice el dicho ni tan porque que no es alto ni tan poco que no lo lupe entonces es un poco encontrar ese balance a buscarlo de la nueva realidad perfecto algo más muchachos con el presidente pues todo quería preguntarle quería preguntarle al presidente ya llegaron recursos de la federación de la comebol ahora que otros recursos creen que les pueden llegar a ustedes los equipos o que otros recursos de pronto están esperando alguna ayuda externa presidente pues ahí estamos todavía en la espera de un auxilio que la FIFA también va a dar que sería parecido al que acabamos de recibir estamos también pendientes del vencimiento del término que se había dado para los derechos de televisión internacional que ese sí sería un recurso sería un salvavidas ya bastante bastante interesante para todos y pues por lo demás nosotros seguimos haciendo nuestras tareas de las cuentas por cobrar que tenemos con algunos equipos que no tengan dinero por detrás de los jugadores y pues por el sector financiero estamos tratando de fundearnos también estamos buscando recursos presidente un abrazo muchas gracias muy gentil un abrazo te cuida gracias el presidente del deportivo Cali